El Tigre se acerca a la gente este miércoles en el Megacenter desde las 3 de la tarde todos los productos de la marca D-Stronges a tu disposición Además contaremos con la presencia de los jugadores del primer plantel desde las 19 horas para firmar autógrafos El Tigre te viste de amarillo y negro todos los días El Amarillo es mi pasión